Te conozco de Navasto, mañana sale unicente, con una pin... ¡Ay! 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 ¡Se ve! ¡Casi se me desarma el computador! ¡Hola, mosca! Te comentamos que hoy estamos acá otra vez más, desde mi casa, con mi computador... ¡Vos sacás fotos! ¡Muchas! ¡Muchas! Así las subimos a nuestro Fotolog de Bolas de Fuego TV, donde nos pueden escribir... Bueno, hagamos una cosa, vamos a leer los mensajes, ¿querés saber quién los va a leer primero? ¡Yo! ¡No, yo! ¡No, yo! Bueno, juguemos, a ver... ¡A desempate! ¡Desempate! 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 ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Un, dos, tres! Te gané Arre, arre Te como, te como Batman Me lo comí con la tijera Hiciste trampa porque me habías sacado la piedra No, no, no la saqué la piedra Si vos me viste Y si que te vi, todo el mundo te vio Arre, arre Bueno, bueno, basta Basta porque siempre nos vamos por la rama ¿O no? Si ¿Están empacados? Te conozco Te conozco Te conozco Bueno, dale, sí Vamos a leer los mensajes Vamos a leer los mensajes Dale, ya que ganaste Bueno, vamos a leer los mensajes Sacame la piedra que pesa como 55 kilos Sacala Bueno, vamos a leer Vamos a leer los mensajes No te vas a hacer nada Ay, es un tarado Bueno Les mando Bueno, vamos a leer Dice Bueno, basta Basta ¿Por qué te viene la casa? ¿Sabes lo que piensas a mí? ¿Por qué te viene? Dice Bueno, me llamo Flavio Y sigo al Mosca desde sus inicios Ya el programa al cual he visto ¿Desde sus inicios lo sigue? Sí ¿Sabía? ¿No lo alcanzó? Sos bastante pelotudo Al cual he visto mutar a través de los años Descubriendo que no solo el programa sufrió de transformaciones Y como el programa que estaba en otro programa Si no Con Karina Maseco Sí, bueno Con ese ¿Con quién? Karina Maseco 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 que vos Si no Más que sueco Vos sos más zapato Bueno Dice Y por eso quiero decirles gracias Por todo lo que me aportaron Cultural y musicalmente Y además de todo esto Nos hace reír Porque son unos genios Hago antebolas de fuego Ay, cara de acurrumaco No me sale No me sale Bueno, ahora vas a leer vos Sí, tenés el micrófono Hola amigos Muy bueno el programa Les escribo de Salta Somos una banda re under Del ambiente salteño Y queremos ver la posibilidad Que pasen un reci nuestro en el programa Espero que nos manden un saludito Para La Buzarda Rock and Roll Una banda de Salta Que se llama La Buzarda Bueno Vamos con el último mensaje Dos más nos quedan Dice ¿Cómo andan compadres? Nos gusta mucho la movida Que están haciendo Con humildad Huevo Lechuga Tomate y corazón Y eso es muy importante Somos flujo Fluyo De Firmate Sur de Santa Fe Dice ¿Qué? Firmar Pero tiene una T Soy retarado a veces Soy re hueco Vos estás acostumbrado Por filmarte el fotolote Claro Es que yo soy re flagra Boludo Ese es el tema Ahora a ver Saludos a gente de Buelas de Fuego Todo el aguante Para la movida del rock Abrazo delirante Gabi De Fiel delirante Gracias Bueno ¿Te gustó? ¿Te gustó? Muchas gracias Por dar un saludo Nos vamos a estar despidiendo Le querés mandar un saludo ¿Alguien? Sí Le quería mandar un saludo Muy especial A Rosita Que fue maestra mía Un saludo a Rosita Y yo le mando un saludo A Azul Que es una prima que tengo Ya que estamos hablando de colores Y bueno Esto fue todo Moja Que sigas bien Y te mandamos una cara de currumaco No me sale No me sale Pero es tan fácil Hola Soy Hernán Cotelo Bajista De este Rejunte Asombroso Rock'n'Rollero Muy bueno De Killer De Killer Trip Una opción original para esta noche. Yo soy el Duque, bueno, batero de Killer Trip. Daniel Key, invitado. Leonardo Boone, más que invitado. Nosotros Killer Trip teníamos un show acá arreglado y bueno, tuvimos un problemita con la formación de la banda y mientras se está arreglando ese tema, a mí se me ocurrió invitar a mis amigos que iban a estar hoy acá con sus bandas, Moon y Key, que bueno, tuvimos una banda muy querida por nosotros, que se llamaba Kefren, y bueno, se me ocurrió festejar esto hoy tocando canciones de Kiss y de Kefren, que son nuestros dos amores. Había gente que, bueno, tenía ganas de escuchar después de un tiempo que Kefren no tocaba esas canciones, y bueno, hoy se dio, así que bueno, re contentos, muy bueno. No con peso. Entonces quería agradecer al programa Bolas de Fuego, a la gente que vino hoy acá, que estuvo lleno, estuvo lindo, la gente festejó las canciones, eso nos hizo bien. Así que bueno, un saludo a todos y bueno, nos estamos viendo por ahí. Gracias por venir. Chau. Chau.